These boots are made for walking, and that's it's what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. 41 series de salvas de honor. Así rinde tributo Reino Unido a Felipe Duque de Edimburgo. El esposo de la reina Isabel II, justo cuando se cumplen 24 horas de su fallecimiento. Las principales ciudades del país, los navíos militares británicos en alta mar e incluso Gibraltar, se unen a este homenaje especial porque el marido de la reina sirvió en la Marina Real Británica durante la Segunda Guerra Mundial y ocupó en ella el cargo de Lord Gran Almirante. Hola, buenas tardes. La familia real inglesa despide a uno de sus miembros más singulares. Felipe de Edimburgo fue un verso suelto que protagonizó titulares por su carácter, pero también el compañero de vida de la reina Isabel II durante los 73 años de su matrimonio. Muy querido, pero también muy cuestionado. El duque ha fallecido en el castillo de Windsor, el lugar en el que se casaron el príncipe Enrique y Meghan Markle. En cuanto se hizo pública la noticia, ciudadanos británicos se han acercado a las puertas del recinto para depositar ramos de flores. Imágenes muy parecidas también encontramos en Londres, a 40 kilómetros de Windsor, la verja del Palacio de Buckingham llena de ramos de flores, mensajes como los que estamos viendo ahí. Gracias Felipe o has sido una inspiración. Y no son los únicos homenajes. En Piccadilly Circus un gran cartel electrónico muestra la imagen del duque con una gran sonrisa, banderas a media hasta en todos los edificios oficiales. Así se mantendrán hasta el día siguiente del funeral, que según los medios británicos se celebrará el sábado que viene. 99 veces han repicado las campanas de la abadía de Westminster en honor a los 99 años que tenía Felipe de Dinburgo. Esta es la última imagen del duque de Dinburgo. Fue tomada el pasado 16 de marzo y el deterioro de su salud se hacía evidente. Acababa de recibir el alta tras pasar 28 días ingresado en el hospital y ser operado del corazón. Llevaba meses arrastrando problemas de salud. Y lo que estamos viendo ahora mismo es Frogmore House, la casa de campo de la familia Windsor. En su jardín quería ser enterrado el esposo de la reina. Allí vivieron algunos de sus momentos más felices junto a sus hijos. Y efectivamente, aunque el duque de Dinburgo tiene derecho a un funeral de estado por ser el esposo de la reina, no será así por las instrucciones que él mismo dejó en vida. Nuestro compañero Diego Arifeleta se encuentra en Windsor, el lugar en el que ha fallecido, y donde permanecen los restos mortales. Diego, cuéntanos, ¿qué va a suceder los próximos días? ¿Cómo va a ser el funeral? Pues es difícil de saber porque es cierto que el guión de lo que tenía que ocurrir, si llegaba este momento, estaba escrito desde hace tiempo, pero por los momentos en los que estamos viviendo, por la pandemia del coronavirus, todos estos planes han saltado por los aires. Es cierto que el duque de Dinburgo había dejado dicho que él no quería un funeral de estado, sino que quería algo más discreto de corte militar, porque él era un militar que había participado en la Segunda Guerra Mundial, en la Marina Real Británica y la campaña del Mediterráneo, y ese era su orgullo. Y eso era lo que iba a ocurrir, pero obviamente estamos en condiciones de pandemia y hay unas restricciones que se tienen que cumplir, porque a pesar de que iba a ser un funeral muy discreto, estaba pensado, estaba planeado que probablemente fuesen a acudir a él alrededor de 800 personas y mandatarios de todo el mundo. Pero las limitaciones del coronavirus, las restricciones establecen que solamente puede haber en este tipo de oficios un máximo de 30 personas. Por tanto, el funeral por el duque de Dinburgo solamente se podrá celebrar con sus familiares más cercanos. Y aquí, por ejemplo, tendremos que estar muy atentos para conocer si finalmente acuden uno de sus nietos, el príncipe Enrique, con su esposa Meghan Markle, que protagonizaron una de las crisis más graves que ha vivido hace poco la familia real británica. Ellos han confirmado su asistencia, pero antes también se tiene que saber cuándo se va a celebrar ese funeral, porque precisamente por las restricciones del coronavirus, una vez que entren en el Reino Unido deberán guardar al menos una cuarentena de al menos cinco días. Muchísimas gracias, Diego, por todo lo que nos estás contando de primera mano. Y estamos muy pendientes de lo que sucede en el castillo de Windsor. Los hijos de la reina ya han empezado a llegar allí. El primero, Carlos de Inglaterra. Él y su hermano pequeño Eduardo, el conde de Wessex, ya se encuentran junto a su madre. El heredero al trono visitó a su padre el fin de semana pasado. La salud del duque era muy delicada desde hace unos meses. Con profundo pesar, su majestad la reina anuncia la muerte de su amado marido, su Alteza Real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Ha muerto en paz esta mañana en el castillo de Windsor a las 12 y un minuto del mediodía. Con este comunicado se anunciaba ayer oficialmente la muerte del duque de Edimburgo a los 99 años. Inmediatamente después se bajaba a media hasta la bandera en el palacio de Buckingham. Y como manda la tradición británica, se colocaba un aviso en la entrada. Están viendo BBC News desde Londres. El palacio de Buckingham acaba de anunciar la muerte de su Alteza Real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Una hora después, así lo anunciaba la televisión pública británica. Poco después de conocerse la noticia, el primer ministro británico comparecía de riguroso luto a las puertas de Downing Street para leer un comunicado oficial. Contribuyó a dirigir a la familia real y a la monarquía para que permanecieran como instituciones indisputablemente claves para el equilibrio y la felicidad de nuestra vida nacional. Esta es la última imagen que existe del duque de Edimburgo. Es del pasado 16 de marzo, momentos después de recibir el alta hospitalaria, tras pasar 28 días ingresado en los que se sometió a una intervención quirúrgica de corazón. A mediados de febrero, también tuvo que ingresar en otro hospital después de sufrir una indisposición y descartaron que fuera por COVID-19. Precisamente debido a la pandemia, el príncipe Felipe y la reina Isabel II llevaban recluidos en el castillo de Windsor más de un año. A petición del propio Felipe, su cuerpo no será velado en público, sino que permanecerá en Windsor hasta su funeral privado en la capilla de San Jorge. Hasta las 8 de la mañana de un día después del funeral, las banderas ondearán a media hasta. En la abadía de Westminster, las campanas han repicado 99 veces, una por cada uno de sus 99 años. Dentro de dos meses, hubiera cumplido 100. Efectivamente, 100 años. Una edad que, según dicen, le daba vértigo. Todo el mundo destaca de él su sentido del humor. Y con humor anunció que se jubilaba. Tenía 96 años y dijo, literalmente, ya no me tengo en pie. Damas y caballeros, se presenta ante ustedes la persona con más experiencia en el mundo en descubrir placas conmemorativas. Esta es una de las muchas frases de Felipe que serán recordadas. Después de 65 años de servicios a la corona británica, en agosto de 2017, el duque de Edimburgo, en un día típicamente londinense, lluvioso y nublado y ataviado al más puro estilo british, con gabardina y bombín, se despidió de la vida pública pasando revista a las tropas de la Marina Real. Dijo, literalmente, que ya no se podía tener en pie. Durante meses, Felipe de Edimburgo vivió prácticamente lejos del ojo público en la residencia real de Sandringal, hasta que saltó a los titulares en enero de 2019 por un aparatoso accidente de tráfico del que salió milagrosamente casi ileso. No así la conductura del otro vehículo, que sufrió una fractura en su pierna. Tras las críticas recibidas en los medios de comunicación y por parte de algún miembro de su familia, pidió disculpas públicas a la víctima y decidió entregar voluntariamente su carnet de conducir. En marzo de 2020 llegó el retiro definitivo de la vida pública obligado por las restricciones del coronavirus. En el castillo de Windsor celebró sus 99 años de forma muy íntima con su mujer, la reina Isabel II, y también junto a ella celebró el 20 de noviembre sus 73 años de matrimonio. Recibieron un regalo muy especial, una tarjeta de felicitación hecha por sus bisnietos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, hijos de Guillermo y Catalina, los duques de Cambridge. En enero, ambos recibían la primera dosis de la vacuna del coronavirus, aunque se desconoce si Felipe llegó a recibir la segunda, tras abandonar el hospital con aspecto muy demacrado y en silla de ruedas, el pasado 16 de marzo. Felipe de Edimburgo pasó 70 años ostentando el título no oficial de esposo de la reina, pero también fue algo así como el príncipe destronado, miembro de la familia real griega. Era un bebé cuando la guerra con Turquía les obligó a exiliarse. Aunque sus pasos nunca se hubiesen cruzado con los de Isabel II, su vida también hubiese dado para una serie de televisión. Felipe de Edimburgo tuvo dos vidas, una antes de casarse con la reina de Inglaterra y otra después. Y ese antes, sus primeros 26 años de vida son probablemente los más desconocidos. Años marcados por una falda de identidad, sin un hogar, sin ni siquiera una nacionalidad clara. Nació en el palacio de Monrepos de la isla de Corfú, en Grecia, hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y la princesa Alicia de Battenberg. Era el pequeño de la familia, tenía cuatro hermanas. Los problemas llegaron con la guerra grecoturca. El rey Constantino de Grecia, tío de Felipe, fue depuesto y su padre, arrestado y desterrado. Toda la familia tuvo que marchar exiliada cuando él tenía solo 18 meses. En la travesía en barco, se dice que él viajó metido en una caja de naranjas. Se instalaron en París y cuando Felipe tenía siete años, se mudaron al Reino Unido. Los Battenberg cambiaron su apellido por Mountbatten, el que adoptaría al duque de Edimburgo cuando consiguió la nacionalidad británica. La vinculación al nazismo de tres de sus hermanas, casadas con oficiales del régimen, fue una losa de la que siempre intentó desprenderse. Creció sin la figura de su padre, que tras el exilio tomó su propio camino. También sin la de su madre, diagnosticada de esquizofrenia e ingresada en un hospital de Suiza. Después se metió a monja y volvió a Grecia. Quien asumió ese rol fue su tío, Lord Mountbatten, que ejerció de padre y consejero durante toda su vida. Fue el quien le presentó a una niña llamada Isabel, a la que llamaban Lilibeth. Se vieron un par de veces, pero eran demasiado jóvenes para ir a más. Finalmente, se ennoviaron, se comprometieron y se casaron. Nació príncipe sin saber que se convertiría en duque, un rango a priori más bajo, pero que en la práctica fue el título que realmente le hizo acceder al poder, aunque siempre detrás de su esposa. La suya fue la primera gran boda real que se celebraba tras la Segunda Guerra Mundial. La joven princesa Isabel era la heredera al trono del Reino Unido y su prometido, Felipe Mambaten, sabía que en algún momento de su vida su mujer sería coronada. Lo que no podía imaginar en el momento de dar el sí quiero es lo pronto que iba a suceder. La boda de la princesa Isabel y Felipe de Edimburgo tuvo lugar en noviembre de 1947, en un Londres que todavía estaba asimilando el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la suya fue la primera gran boda real desde el fin de la contienda y la primera en retransmitirse en todo el mundo. Fue el propio Felipe quien insistió en que fuera así. La expectación era máxima. Asistieron 2.000 invitados, la familia de la novia al completo. De la familia del novio solo asistió su madre. Sus hermanas, casadas con miembros del partido nazi, no fueron invitadas. Fue el mayor evento de la época. Ningún inglés quería perdérselo. La luna de miel la pasaron en Reino Unido. La Casa Real decidió no hacer grandes gastos en plena posguerra. Un año después nacería su primogénito, Carlos. Las obligaciones de Felipe hicieron que en 1949 el matrimonio se mudara a Malta. Una época de su vida feliz y tranquila, alejada del foco mediático de Buckingham. Otro tipo de luna de miel, de la que nació la princesa Ana. Poco después, la salud del rey Jorge VI empeoró y la princesa Isabel y Felipe de Edimburgo se vieron obligados a coger el testigo y realizar viajes oficiales. Algo que creían temporal, pero no fue así. Durante una visita a Kenia en 1952, el duque tuvo que darle a su mujer la peor de las noticias. Su padre había fallecido. Felipe sabía que ese día tenía que llegar, pero jamás imaginó que sería tan pronto. El 2 de junio de 1953, la princesa Isabel fue coronada como la reina Isabel II de Inglaterra. Durante la ceremonia, Felipe juró servir a su esposa. Empezaba su andadura como consorte, lo que supuso su renuncia a su carrera militar. Para cuando nacieron sus hijos pequeños, Andrés y Eduardo, él ya había aceptado por completo su papel de consorte. Creo que mi padre demostró comprender totalmente la presión que sufría la reina y entendió que la mejor manera de apoyarla era renunciar totalmente a su carrera. Acabamos de escuchar precisamente a la princesa Ana, hija de Felipe de Edimburgo. Ella aprecia la renuncia de su padre porque el duque sentía que no importaba lo que él desease hacer en la vida. Su papel era el de consorte de la reina de Inglaterra y con ese papel cumplió, aunque al principio le costó verse en un segundo plano. A su lado en las carrozas, a su lado en el balcón, pero siempre a unos pasos de distancia, a Felipe de Edimburgo le tocó reinterpretar el cuento porque él era príncipe, sí, pero la reina era y es Isabel II de Inglaterra. Llevó con toda la dignidad posible el papel de consorte, pero tuvo muchos debates internos. Vivió como una humillación que sus hijos no llevaran su apellido por recomendación de Winston Churchill. Soy una ameba porque soy el único inglés que no ha podido dar el apellido a sus hijos, dijo. A falta de referentes paternos, la relación con sus hijos fue particular, con el príncipe Carlos a veces más que complicada. Siempre se dijo que la princesa Ana era su favorita y ella sí le ha catalogado de padre y abuelo cariñoso. Porque si tuvo cuatro hijos junto a la reina, lo duplicó en número de nietos y qué decir de bisnietos. Diez tuvo y otro en camino, contando el que espera, Megan Markle. Disfrutó de las bodas de los príncipes Guillermo y Enrique, aunque no sabemos si por igual, al hilo de cómo se han desarrollado los acontecimientos. Y el último enlace familiar fue ya en tiempos de pandemia. Muy enfermo hizo el esfuerzo de acudir junto a la reina al enlace privado de Beatriz de York. Si tiramos de cifras, hay que reconocer que el duque de Edimburgo cumplió con la agenda. Desde la coronación de su esposa, asistió a 22.219 compromisos individuales, dio 5.496 discursos y realizó 637 viajes oficiales al extranjero. Con motivo del jubileo de oro de la reina, a su lado hizo un auténtico periplo para celebrar el 50 aniversario de la adhesión de la monarca al trono de los siete países. Muy conocido por sus salidas de tono, hasta un nombre le pusieron a su mal de entopedología, la ciencia de abrir la boca y meter la pata. Queda inaugurado esto, sea lo que sea, dijo en una ocasión. Son infinitas las anécdotas que protagonizó. Por algo ha sido el consorte más longevo de las monarquías europeas. La imagen que ciertos medios de comunicación daban de él era en ocasiones injusta. porque él siempre contestaba y se defendía. Mi padre manejaba estupendamente las entrevistas y era capaz de decir cosas que los demás solo soñábamos decir. Hemos escuchado a Eduardo Conde de Wessex, el hijo pequeño de Felipe de Edimburgo. Era tan peculiar su personalidad que a nadie dejaba indiferente. Era un hombre muy querido, pero tras la muerte de Lady Di, llegó a ser también el miembro de la familia peor valorado por los ciudadanos. En Windsor se encuentra nuestro compañero, Diego Arizaleta. Diego, ¿cómo han reaccionado los británicos a los medios de comunicación a la muerte del duque? Pues lo cierto es que fue una noticia inesperada la que se produjo en el día de ayer porque hacía apenas un mes el duque de Edimburgo había recibido el alta de una operación cardíaca y faltaban apenas otros dos meses para que cumpliera 100 años. Por eso todo el mundo esperaba que llegara a alcanzar esa cifra redonda. Todos los periódicos, todas las primeras páginas hoy están ocupadas por la foto del duque de Edimburgo. De hecho, desde que se conoció la noticia ayer, la BBC ha dedicado toda su programación a contar la vida del duque de Edimburgo. En total, 73 años de pareja junto a la reina Isabel II, 70 de matrimonio, 65 de reinado, aprendiendo a vivir en un segundo plano, tres pasos por detrás de ella, tal y como establece el protocolo. Aquí se le va a recordar como el impulsor de la modernización de esta tradicional monarquía, también por su conciencia medioambiental, fundador del Fondo Mundial para la Naturaleza y por el premio duque de Edimburgo que ha ayudado a muchos jóvenes de 140 países del mundo. Muchísimas gracias, Diego. Ahí a pie de noticia, como decimos, desde el castillo de Windsor. Quizá por su carácter rebelde, Felipe de Edimburgo llevó la contraria a la familia real en lo que a Lady Di se refería. Incluso después de su polémico divorcio, todo cambió de la noche a la mañana y su relación empeoró, tanto que la trágica muerte de la princesa le puso en un incómodo punto de mira. Con un cariñoso querido papá así comenzaban las cartas que la princesa mandaba a su suegro en las que se desahogaba por su crisis en su relación con Carlos de Inglaterra y por la sombra de Camilla Parker Bowles, el verdadero amor del príncipe y que finalmente acabó convirtiéndose en su segunda mujer. El esposo de Isabel II entendió los problemas de Diana. Él mismo sabía lo que era intentar encajar en una familia real. También se sentía un poco culpable. La reina y él habían presionado mucho a Carlos para romper con Camilla y casarse con Diana. Este intercambio de cartas se produjo en 1992. Ese mismo año Lady Di y el príncipe Carlos se separaron y el duque de Edimburgo envió la carta definitiva, una que podría haber significado la ruptura total con su hijo. Es estúpido que un hombre con el estatus de Carlos arriesgue todo por Camilla. Nunca imaginamos que podría dejarte por ella. Tal probabilidad nunca se nos pasó por la cabeza. No me puedo imaginar que una persona sensata pueda dejarte por Camilla. Y de repente se produce un giro de guión en la hasta ese momento idílica amistad entre Felipe de Edimburgo y Diana de Gales. Al parecer a causa de un desafortunado comentario de la princesa que colocó al mismo nivel el papel que cada uno de ellos jugaba en sus respectivos matrimonios. El duque no lo habría encajado bien y las cartas de apoyo se convirtieron en reproches. Cuando Diana de Gales murió en el trágico accidente de tráfico del Puente de Alma en 1997, la popularidad de la familia real entró en crisis. El pueblo británico y los medios se abalanzaron contra Felipe, considerado el miembro menos querido de la familia real en todas las encuestas. Él era consciente de eso cuando acompañó a la reina, a su hijo Carlos y a sus nietos en la tensa y dolorosa despedida a Lady Di. Aquel día él y Isabel II eran en el centro de todas las miradas. Algunos los compadecían, otros los recriminaban. Los amantes de las teorías conspirativas, aquellos que sostienen que la muerte de Lady Di no fue un accidente sino un asesinato, le llegaron a señalar precisamente a él como la mano negra detrás del complot. Su apoyo a Lady Di no le pasó factura en su relación con su hijo Carlos y cuando finalmente se casó con Camila, su padre estuvo a su lado. La relación entre Felipe de Edimburgo y Lady Di comenzó en complicidad, pero terminó en suspicacia, según muchos porque el marido de Isabel II llegó a ver a Diana Spencer como la mayor amenaza para la corona británica. El príncipe Enrique y Meghan Markle son los miembros de la familia real que más titulares han protagonizado últimamente. La muerte del abuelo de Enrique es la tragedia que podría volver a acercarles a la familia aunque las últimas polémicas abrieron heridas que parecen difíciles de cerrar. Ha tenido que ser una mala noticia lo que provoca que Enrique de Inglaterra regrese al lado de su familia. No hay confirmación oficial pero teniendo en cuenta que a su llegada estaría obligado a pasar una cuarentena de un mínimo de cinco días, la prensa británica apunta que el nieto de Felipe de Edimburgo viajará en breve en un avión privado desde California donde reside y más que probable sin la compañía de su esposa Meghan Markle embarazada de su segundo hijo una niña que nacerá a comienzos de verano. El duque de Sussex habría hablado con su padre el príncipe Carlos para preparar su vuelta. A pesar de la mala relación con el resto de los Windsor y más aún desde la entrevista recientemente concedida a Oprah Winfrey Enrique y su abuelo paterno tenían una estrecha relación afianzada desde que falleció Diana de Gales en 1997 cuando su nieto tenía 13 años Muchos le han tachado de inoportuno y de tener poca sensibilidad concediendo esas destructivas declaraciones justo cuando el príncipe de Edimburgo estaba hospitalizado Acusaciones de racismo de mentiras constantes que hicieron temblar los muros de palacio Hubo conversaciones acerca de lo oscura que sería la piel de mi bebé cuando naciese ¿Cuánto de negro iba a ser? Potencialmente y lo que eso significaría o parecería Yo no quería seguir viviendo Será un viaje muy emotivo para el duque de Sussex y muy difícil Tendrá que verse cara a cara con los suyos sobre todo con su abuela la reina su padre y su hermano después de más de un año sin pisar Reino Unido y tras el sonado Méxil Se sienten traicionados y no aceptan las formas en su adiós como miembros activos de la familia real británica En enero de 2020 confirmaban esta marcha y dos meses después se producía esta imagen la última de toda la familia unida en el día de la misa de la Commonwealth Su presencia será sin duda uno de los aspectos que marcarán el funeral del marido de la reina de Isabel II Un adiós que tendrá lugar irónicamente en la misma capilla la de San Jorge en el castillo de Windsor en la que Enrique se casó con Meghan Markle Algo que quizá no es tan conocido del duque de Edimburgo es su parentesco con los reyes de España Felipe Mambaten era primo del padre de la reina Sofía y mantienen una excelente relación Querida tía Lilibet hemos sentido una profunda tristeza al recibir la noticia del fallecimiento de nuestro querido tío Filipe Con estas cariñosas palabras comienza el telegrama de pésame que los reyes de España han enviado a la reina Isabel II Unas líneas que han firmado con un sencillo Felipe y Leticia ya que comparten lazos familiares Tenemos que recordar el porqué de esta cercanía El príncipe Felipe de Edimburgo descendía de la familia Grecia y Dinamarca la misma familia real griega de la reina Sofía Era nieto del rey Jorge I de Grecia y por lo tanto primo de Pablo I padre de nuestra reina Emérita El árbol genealógico une así a Sofía con el duque de Edimburgo Felipe era su tío II y siempre han mantenido una excelente relación La última vez que don Felipe y doña Leticia coincidieron en público con Felipe de Edimburgo fue en julio de 2017 cuando los reyes hicieron un viaje de Estado a Reino Unido y pudimos comprobar esta buena sintonía entre las dos familias De momento en Zarzuela están a la espera de saber cómo procederá la Casa Real Británica con el funeral por lo que se desconoce si alguien de la familia real española acudirá a las exequias Está previsto que dentro de una semana después de ocho días de luto sea el funeral de Felipe de Edimburgo que será íntimo austero y tendrá carácter militar La familia real ha pedido que los ciudadanos no acudan a las puertas de las residencias reales y que tengan en cuenta las restricciones de la pandemia Sus restos mortales permanecerán en Windsor hasta entonces su deseo era ser enterrado en los jardines de Frogmore singular irónico y rebelde dentro de una disciplina así recordaremos siempre al desconocido e incomprendido marido de la reina Isabel II Nos vamos hasta mañana Había restringido sus apariciones públicas para cuidar al máximo su salud antes de llegar al siglo de vida una cifra que dicen que le espantaba pero que su personalidad orgullosa no le dejaba pasar de largo ese orgullo ha sido hasta el final su gasolina para no dejar que su salud se interpusiese entre él y su imagen pública por eso antes que dejarse ver con bastón decidió directamente no dejarse ver retirándose de la vida pública en 2017 así fue siempre Philip Mountbatten El hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y Alicia de Battenberg nació en una mesa de cocina en la isla de Corfu a causa de la guerra grecoturca su familia se exilió siendo él todavía un bebé y fue educado en Inglaterra por la caridad de parientes y amigos tirar para adelante esa fue su máxima por eso marcado por la ausencia de una figura paterna cuando tuvo que formar una familia y no fue una cualquiera se convirtió en su timón y a la vez en su ancla conoció a una niña Isabel cuando ella tenía 13 años y el 18 en un acto naval años después cuando Felipe regresó de la segunda guerra mundial se formalizó su noviazgo se casaron el 20 de noviembre de 1947 ella tenía 21 años el 26 la juventud la inmadurez o la insumisión a la hora de aceptar tener que ir siempre tres pasos física y simbólicamente por detrás de la reina le granjearon la fama de rebelde infiel aunque al principio le costó entender su papel cuando asumió su sitio se convirtió en el mejor compañero entendió que era el esposo de Isabel sí pero sobre todo el consorte de la reina de Inglaterra el padre del príncipe heredero la palanca de marchas del pesado tráiler que es la familia real británica así ha pasado el 73% de su existencia al lado de la reina celebraron esos 73 años juntos en el palacio de Windsor el pasado mes de noviembre hombre de escándalos de palabra y de actos uno de los últimos el accidente de tráfico que tuvo a los 97 años fruto de un despiste por el que pidió perdón y decidió dejar de conducir ha sido quizá el miembro de la monarquía que más opiniones dispares ha suscitado la derecha le ve como un verso libre al que le da igual ser incorrecto la izquierda como un racista empedernido sobre el que siempre se cernió la sombra del nazismo todos coinciden en que su mayor perdición ha sido siempre su lengua su facilidad para meter la pata con sus comentarios pero también coinciden en que la gran virtud de Felipe de Edimburgo ha sido servir a su país y a su familia por encima de cualquier otra cosa que le da igual